Uno boca abajo, así, los pies pegados a la pared y la mano cogiendo esto, perfecto, es ideal. Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Los roces, en peces, ¿ya? Bien, ¿en qué consiste el juego? Cada, yo lo cogí mejor del otro, ¿eh? Y no hace falta bajar de los pantalones ahora. Lo cogería de la otra. Entonces, tenéis que ir, ir, coger una bola y volver, ir, coger una bola y volver, cada vez vais cambiando. Gane el equipo, mató la bola. Sí, cuando hayáis, cuando hayáis, cuando hayáis, cuando hayáis, ¿qué haces esto? Cuando hayáis cogido todos los balones de vuestro árbol, podéis ir al medio y al lado, pero solamente se coge una onda. Y tenéis que ir arrastrando el balón desde allí a frente. ¿De acuerdo? ¿Preparados? ¡Venga! 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 ¡Preparados! ¡Gracias! 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 El equipo número... ¡Vamos! 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 ¿Qué es lo que pasa? le spun le spun le spun le spun y por lo que un poste y rock eh wow ¡Vamos!